Muy buenos días, Padre Cristóbal Acosta. Gracias por atendernos, Paí. Veíamos esta madrugada, todavía no salía el sol. Se preparaban como 280.000 litros de agua para llevar hacia varios lugares. ¿Ha llegado ya algo del agua, Paí? Muy buenos días, Mabel. Bueno, aquí estoy ya otra vez. Por casualidad venía escuchando la radio, ya que venía escuchando la radio Paí Pucú, pero ya no agarraba en la zona. Yo estoy viajando a Asunción y estoy escuchando la radio cardinal y gracias por el espacio. Y pensando, que salí de casa pensando, yo no sé ni para qué voy, pero buscando ayuda. ¿Decidió ya tirarse directamente al pozo, aunque no sabe ni por dónde empezar, pero está viniendo a pedir auxilio, Paí? Así mismo es. Qué terrible, de verdad, qué terrible. Supuestamente al amanecer de hoy se estaban preparando camiones cisternas de militares, de la SAP, de varios lugares para llevar agua. Pero imagino yo que con la carencia que hay, no es un solo lugar donde ya están quedándose sin agua, Paí. Me crucé con varios camiones y, bueno, me disculpe, no puedo hablar. Fuerza, Paí, fuerza, Paí. Fuerza, Paí, ¿sabes qué? Estos momentos, estos momentos están permitidos, País. ¿Qué quiere que le diga? Son esos momentos en los que, mientras podamos ponernos así, significa que seguiremos peleando. Y aunque la impotencia nos gane y nos haga ya no tener palabras para zapatear y que nos gane la impotencia, el hecho que usted esté viniendo en un vehículo, aunque no sepa bien a dónde va a ir a golpear y a pedir auxilio, hay esperanzas mientras haya gente como usted, Paí. Así que fuerza, fuerza, fuerza. ¿Usted quiere que veamos, para que lo reciban en ESAB, le pasemos los números de la gente que podría recibirlo, Paí? Podemos, podemos tratar, no sé qué hora voy a llegar, pero mañana por lo menos estaré disponible. Sé que tampoco, voy a ver, estoy muy cansado y por lo menos tomaré unos días de descanso. Paí, ¿qué le hizo tomar la decisión de largarse y, aunque sin brújula, ya pasó algo nuevo, Paí, o es la sumatoria de toda esta situación desesperante? Tuvimos planificado un precongreso sobre el medio ambiente este fin de semana y yo le escribí al ministro que necesitamos agua para estas cosas y no me respondió y esta mañana le escribí otra vez, debido a que no me respondiste, me voy a Asunción. Y, bueno, ya suspendimos la actividad, es imposible realizar. La idea es reflexionar, por lo menos pensar un poco qué podemos hacer, ¿verdad?, ante la situación climática que estamos pasando, ¿verdad? Yo creo que somos parte responsable, ¿verdad?, de todo esto y tenemos que hacer algo. La gente está sufriendo mucho. El gobierno lo que ha invertido prácticamente un dinero que se enterró no está funcionando y eso tiene que pagar lo que hizo, ¿verdad?, porque es mucho dinero del pueblo de cada paraguayo y no está funcionando. Me parece que es muy grave mirar a los niños y jóvenes que no tienen futuro y no tienen lo básico, el agua. Este ya no puede seguir así. Yo no sé lo que usted está sintiendo, pero sí puedo comprender, entender y simplemente abrazarle virtualmente y decirle que no le vamos a abandonar hasta que organicemos toda esta asistencia. No puede ser que se haya tirado 150 millones de dólares, se enterraron. No puede ser que mientras algunos no tienen agua para tomar, acá en el país se haya abierto la canilla de la corrupción regalando puestos y salarios como loco que está corriendo como agua imparable. Padre, muchísima fortaleza y nos ponemos a sus órdenes. Voy a pedirle que le den mi teléfono personal por si yo pueda ayudar en algo. Así que gracias, Padre, y gracias por todo lo que está haciendo. Gracias por no callarse también. ¿De qué iba a tratar este congreso en esta situación ambiental? Justamente la falta de agua y la alimentación, el tema de la alimentación segura también para la gente. Y todo lo que implica el medio ambiente, depende un poco de lo que el Papa también nos pide, a nosotros que reflexionemos, ¿verdad? Este documento de laudato, sí, y otro documento que recién sacaron. Queremos estar en sintonía con la iglesia, como iglesia. Y, bueno, hay muchísimas cosas que nosotros vivimos, sentimos todos los días. Y me parece que vale la pena de sentarnos un tiempo y pensar, dialogar, de qué manera podemos ayudarnos, que se hagan bien las cosas, ¿verdad? Porque hay la corrupción que desfigura el rostro de los niños y jóvenes, eso no puede ser. Entonces, yo me voy a Asunción, no sé, espero que el espíritu me acompañe y me guíe para ver qué se puede hacer y con quién puedo hablar. Usted le escribió ayer, le escribió hoy, y ni siquiera le contestó, ni ayer ni hoy, pero supuestamente en 48 horas hay un congreso en el Chaco para hablar de alimento y de la sequía. Sí, ayer, así con este tono y con lágrimas en los ojos, también tuve que decir que no podemos hacer este precongreso porque no tenemos para recibir a la gente agua, no tenemos. Entonces, yo no puedo hacer milagro para recibir a esta gente sin agua, imposible, ¿verdad? Tres días, viernes, sábado y domingo. Y bueno, muchas cosas que me ponen en esta situación y potencia total. Fuerza, país querido. Le pregunto algo. Hay oyentes que quieren ayudar, gente que quiere hacer llegar cosas. ¿Usted quiere que demos su teléfono? ¿Prefiere que demos otro teléfono? Dígame cómo quiere hacer país. Yo sospecho que hay gente que quiere colaborar con agua y todo esto, con botellas, con bidones. ¿Cómo hacemos para ir articulándonos? Hay cosas que yo puedo recepcionar y ver la forma de cómo llevar, ¿verdad? Pero cuando es muy grande la cosa es el flete muy costoso y yo no quiero comprometerme a eso. Pero yo estaré ahí en nuestra casa, en la oficina de los Oblatos de María Inmaculada, ahí al lado de la Recoleta, sobre Mariana Mola, ahí estamos en nuestra casa y ahí voy a estar. No sé hasta qué día, ni siquiera avisé que va a haber misa este fin de semana. Bueno, mi vuelta es incierto todavía. Entonces, voy a dar mi número a la gente y, bueno, lo que puedo traer o llevar al Chaco, voy a ver la manera, la forma. Le agradezco mucho, padre. Y dé el número a usted para aquellos que trabajan vendiendo agua, para los que puedan comprar, podamos organizar algo entre todos y ver cómo enviar agua. ¿Quiere dar su número? Sí, mi número 0982-333-003. Le envío un abrazo gigante para ahí, Cristóbal. No se entregue. Está permitido caer, reposar, quedarse, acunarse, lamer heridas y después se sigue. Fuerza, fuerza para ahí. Fuerza, mucha fuerza. Fuerza, mucha fuerza.